Hablábamos de la cifra de los datos justamente de la inflación de septiembre. Se ha dado a conocer el INDEC que llegó al 3,5% la inflación en este mes, acumuló un 101,6% en lo que va de este año. Vamos a hablar con el economista, en este caso Gabriel Camaño, es economista y es director de la consultora Ledesma. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Romina Suasnavar te saluda. Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto. Igualmente, Gabriel. Muchísimas gracias por atendernos en este día. Tan especial, feriado y tan particular. Bueno, la verdad, Gabriel, este dato del 3,5% que justamente dio a conocer el INDEC, la pregunta va dirigida en esta dirección, ¿vos crees que este dato es favorable definitivamente al gobierno, en este caso de Javier Milei, que lo que pretendían justamente es que sea menor al 4%? Sí, es un dato. Las interpretaciones políticas después son otra cuestión. Es cierto que finalmente, después de cuatro meses, logró perforar el nivel del 4%. No lo hizo, tal vez como se esperaba, porque en realidad se esperaba que fueran los bienes los que más desaceleraran y ayudaran en ese sentido, producto de la baja de los 10 puntos de la límite del impuesto país, pero en realidad fueron más los servicios que se desaceleraron y los bienes desaceleraron relativamente poco. En realidad los precios de los bienes pasaron de crecer 3,2 al 3%, y fueron más los servicios los que explicaron la baja que los bienes. Así que la dinámica, tal vez hacia adentro, eso no fue la esperada, pero sí igualmente se perforó el 4%, que era algo que eventualmente iba a pasar. Es una cuestión más de tiempo que... O sea, nosotros estamos en un esquema donde tenemos ancla fiscal, y eso significa que ya no se emite para financiar al tesoro, que es lo que habíamos tenido durante los cuatro años previos, donde se emitieron casi 20 puntas de producto para evitar al tesoro, y además tenemos ancla cambiaria, que es el 2% mensual. Con lo cual, digamos, la inflación va a ir bajando y va a ir convergiendo. La discusión, en todo caso, es a la velocidad a la que se va a producir esa desaceleración y los costos que puede llegar a tener para la actividad. Claro, y cómo se acompaña eso, ¿no? Porque, digo, cómo puede influir, por ejemplo, la tasa de tarifas en esta suba, ¿no? En este caso. Mirá, la mayor parte de los aumentos de tarifa, creo yo que en el año ya los vimos, probablemente lo que reste del ajuste de tarifas, que es clave también para el ajuste fiscal, porque la contrapartida son los subsidios económicos, ya los veamos el año que viene. Ahora el gobierno, en octubre, hubo un aumento de electricidad, parcialmente compensado con una baja en la tarifa de gas, porque en realidad se fue el componente estacional del gas, que hace que en invierno el gas sea más caro, y el gobierno, en vez de aprovechar eso para bajarle un poco los subsidios al N2 y el N3 dejó que en realidad se traduja en una baja de la tarifa de gas. Así que me parece que el grueso de los aumentos de tarifa de este año ya lo vimos, ya pasó lo más grueso, el resto quedará para el año que viene. Bien, y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con alquileres, con colegio, con transporte, eso... No, bueno, colegio no, claro, colegio no está, colegio no es una tarifa regulada, digamos, los colegios privados van copiando las paritarias, las paritarias son provinciales, pero sí, probablemente sigamos viendo aumentos en colegios, claramente, puede ser que también sigamos viendo aumentos en transporte terrestre, buena parte de eso el gobierno se lo pasó a las jurisdicciones subnacionales, digamos, y ahora son las jurisdicciones subnacionales las que tienen que ir administrando esas tarifas, digamos. Pero eso sí puede haber, lo que me refería yo antes era el tema de electricidad, gas, probablemente lo más grueso ya haya pasado. En este año, el año que viene tienen que seguir porque el consumidor promedio, digamos, está pagando como mucho, 60% del costo, digamos. No son todos iguales, digamos. No, claro. El N1 está más cerca del 100%, y el N2 y el N3 están bastante por debajo. Y según tu visión, Gabriel, en este caso, en octubre puede llegar a ser aún menor del porcentaje de 3,5. ¿Va a seguir bajando entonces? Es probable que sea un poco más bajo, que esté entre 3 y 3,5, pero más cerca de 3 que de 3,5. Es probable, es probable porque hubo varias cosas que hizo el gobierno por el lado de, bueno, lo que hablábamos recién de tarifa, el tema del impuesto país, que no impactó tanto en septiembre, hay que ver si no impacta finalmente en octubre. Entonces, hay varias cuestiones que tienen más que ver con nivel de precios que de riesgo, con el ritmo de incremento de precios. O sea, son más efectos puntuales, pero que, bueno, que probablemente juegan en octubre y hagan que el índice quede más cerca de 3 que de 3,5. Y con respecto a los datos de pobreza e indigencia, ¿no? Hoy se conoció también una noticia que en septiembre una familia tipo, ¿no? Hablamos de padre-madre y dos integrantes, dos niños, necesitó casi un millón de pesos al mes, ¿no? Para, en este caso, no ser pobre. Exactamente, tienen que ganar 964.620 pesos para no ser pobres, según el INDEC. ¿Qué lectura tenés con respecto a esto, Gabriel? Mirá, en la medida que la inflación va desacelerando, va desacelerando también el ritmo al que crece la canasta básica total, que es la que vos acabas de explicar, y la canasta básica alimentaria, que es la que define la línea de indigencia. La canasta básica total es la que define la línea de pobreza. A medida que, digamos, esa canasta crece más lento porque la inflación va desacelerando, los ingresos logran hacer el catch-up y en algunos meses pasarla, entonces la pobreza por ingreso te empieza a bajar. La pobreza por ingreso es bastante más volátil, digamos, cuando vos tenés un fogonazo inflacionario fuerte, la pobreza por ingreso siempre salta, y después cuando vas dejando ese fogonazo inflacionario detrás y los ingresos empiezan a machar a los precios, vienen corriendo detrás, pero empiezan a recuperar algo del terreno perdido, la pobreza por ingreso baja. Probablemente nosotros hayamos visto el pico de pobreza en el primer semestre, después de la fuerte aceleración inflacionaria de diciembre, enero y febrero, y ahora en el segundo semestre la pobreza vaya bajando. Pobreza por ingreso, digamos. Después está la pobreza multidimensional, que incorpora un montón de otras dimensiones, vivienda, educación, salud, entre otras, que esa es más estable, digamos. No es tan volátil como la pobreza por ingreso. Pero la pobreza por ingreso probablemente en este segundo semestre esté bajando, digamos, justamente porque la inflación está desacelerando y los ingresos empezaron a recuperarse en términos reales. Bien. Y, Gabriel, digo, ¿el nivel de actividad está subiendo con estas cifras? El nivel de actividad hizo piso en abril, digamos, marzo, abril, depende de qué sector mire, y a partir de ahí empezó a recuperarse. Lo mismo pasó con los ingresos. Hizo un piso a niveles muy bajos, digamos, en algunos sectores se fue a niveles de 2020, de pandemia, y a partir de ahí empezó a rebotar, digamos, y en algunos sectores ya tiene dos o tres meses consecutivos de alza, en otros no son consecutivos, sino que son más encerrucho, pero lo cierto es que tenés una dinámica de recuperación. Lo que pasa es que tenés ese dilema, ¿no? Por un lado tenés el nivel, que es muy bajo, y por el otro lado tenés la dinámica que es positiva, porque ya hizo piso y ya empezó a recuperarse. Es como la eterna discusión entre el nivel y la dinámica. Bien. Gabriel, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por estos minutos con Hora 15. No, al contrario, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Buen fin de semana. Hablábamos con Gabriel Camaño, economista, director de la consultora Ledesma, por estos datos de inflación. Llegó al 3,5% en el mes de septiembre. Es el valor más bajo en la gestión, en este caso, de Javier Milei, y el más bajo también, mensual, desde noviembre del 2021, que nos se daba este dato del 3,5%.